...y mucho, y mucho. Probá tu cafecito. Mi cafecito, como no. Mientras tanto, le recuerdo a nuestros televidentes que nuestra querida entrevistada, Olga, estaba a clases en su casa también, tuvo ciclos, escribió en diario, tuvo ciclos en radio, en televisión, un poquito a desglosar todo eso. Perfecto. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el primero de los tres? El primero de los tres, a ver, esperá, te cuento. Primero, me parece que fue la radio. La radio. Sí. No, la radio, simultáneamente, y después fue, las dos cosas a la vez, escribía en La Voz de Poder. Estuve 18 años en La Voz de Poder. 18 años. Sí. La radio, 4 años. No, estuve 4 años, y algunos programas hicimos juntos. Conmigo. ¿Has visto? Sí, sí. Porque estabas vos en uno, y después estaba Raúl, ¿cómo es? Guevara. Guevara. Ajá. Con Guevara también. Ah, está bien. Sí, que me divertía de lo lindo. Claro, claro, por supuesto. Con aquel licor de mandarina, hacía que lo tomaba. Ah, viste que la radio es linda porque es imaginativa, te lo imaginás todo, es hermosa. Sí, sí, me acuerdo. Yo creo, ¿te acordás que yo te hice un ratón a Voz? Sí, me acuerdo. ¿Una torta? Una torta, acá. Claro. Ya supe que era para Voz. Estaba memorando un programa que yo hacía. Eso. El ratón sin cola. El ratón sin cola, muy bien. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Algo de memoria tengo. Sí, seguro, claro. Oiga, ¿y has escrito recetas propias? Yo tengo un libro escrito. Ajá. Yo tengo un libro escrito. No te parezca mentira, lo tengo. No, porque no es que me parezca mentira si no no te hubiera hecho la pregunta. Sí. Me da la sensación que tendría que volcar eso. Bueno, yo lo volqué al libro. Lo que nunca lo llevé, nunca lo tengo, pero nunca lo imprimí. Ah, nunca lo imprimiste. Porque para imprimir, claro, lo que pasa es que yo he volado muy alto y no tengo plata. Porque para imprimir, yo fui a Buenos Aires, estuve en las editoriales preguntando, todo. Me interioricé de todo, pero se necesitaba mucho dinero. Mucho dinero. Sí, sí, claro. Cuando tuve el dinero, en vez del libro me compré un auto. Bueno, pero son opciones. Está bien, el auto te ayudó a pasar menos frío, a conocer un poco más, todo eso. O manejar, que era mi locura. Viste que uno tiene cosas. Bueno. Dije, esto lo voy a hacer un día. Y ahí está. Dije, no me voy a morir sin hacerlo. Pero me parece que me... Lo que pasa es que, Héctor, hay una realidad. Hoy no sé si sería vendible. Viste que nadie es profeta en su tierra. Yo no sé si hoy sería vendible un libro. Porque vos vas a internet y tenés miles de recetas. Sí, sí. Yo lo consulto, mis cosas, cuando me olvido. Porque yo tengo en la... Para eso, mirá, yo no me acuerdo los apellidos de nadie. Y vos me decís un apellido hoy. Sí. Vos sabés que al rato no me acuerdo. No me acuerdo, pero toda la vida, ¿eh? No soy la única, ¿eh? Pero yo no sé por qué otras cosas... Y vos me preguntás, una, y es raro, pero exacto, te doy la receta de las tortas. Capaz que de 10 tortas. Claro. De la receta de los palos de Jó, la receta de los merengues. Pero miles de recetas que yo digo, yo misma, ¿viste? O capaz que un número de un celular, 3, 4, 5, ¿qué era eso? Y no me queda un apellido. ¿Qué cosa? Los palos de Jó, a propósito de lo nombraste, es una cosa muy tresarrollense, ¿no? Porque viene mucha gente de otros lugares y no lo conoce. Sí, y que está, no está de moda. Es algo que no está de moda. Pero estuvo. Estuvo su auge. Ah, sí, el palo de Jó. El palo de Jó, Dios mío. Ah, claro. Pero ahora no. Natural de la perla, ¿no? Esto es de la terna como la foliatela. La única persona que hace foliatelas, el tresarrollos acá y la perla, toda la vida. La foliatela es una masa italiana. Claro. Esto no es lo auténtico. Porque lo auténtico de la foliatela, ellos lo hacen con crema pastelera y con crema chantilly. Y la foliatela es con crema pastelera porque tiene ricota. Claro. Y ellos no lo hacen así. Lo comido mucho en la plata eso. Bien auténtico. Bueno, en materia, toda la gastronomía es muy variada, ¿no? Pero en materia de dulces, hay como para hacer dulces. Hablando, Maríbalo, entonces, recetas y posibilidades, ¿no? Pero sí. Combinación de ingredientes. Sí, ingredientes que es interminable. Es inagotable realmente. Claro. Yo digo, ignorante la persona que cree saberlo todo. Yo todos los días aprendo. Si me pongo a leer, que me gusta leer mucho. Y de gastronomía me gusta, sigo leyendo. Porque sigo haciendo cosas. No hago para afuera, pero para mi familia. En este momento estoy cocinando para una parte de mi familia que está arreglando su casa, está en mi casa, a comer. Son los beneficiados. Sí, sí, sí. Pero momentáneamente. Pero bueno, los platos los sugerís vos o te los piden? No, sugiero yo, pero me los piden también. ¿También? Sí, también, también. Sí, 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 sí. Nada de difícil para vos, así que... Para mí que me encanta que me pidan. Y me encanta hacerlo, ¿eh? Yo creo que placer más grande que recibir a la familia no hay. Me encanta, me encanta. Me encanta poder ofrecerles lo que hago. Vamos a hacerte un ping-pong con la vida, ¿no? Porque han pasado muchas cosas en tu vida y pasan actualmente. Dejaste un poco la profesión, la actividad de ser la mujer que en los medios de difusión hablaba de cocina, escribía sobre cocina, o en una cámara de televisión hacía lo mismo. Y dijiste, bueno, cumplí un ciclo, pero tengo muchas cosas por hacer todavía. Que son las que estás haciendo actualmente. Sí, 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 sí. A ver, yo me he enterado que sos muy buena actriz, por ejemplo. Actriz, se pretende. Viste esas cosas, uno hace a la edad que tengo, cosas que deseo hacer y que no pudo. Creo yo, yo hago eso. Y a mí me hubiera gustado ser actriz. Me hubiera gustado ser actriz. Antes hubiera dicho eso en mi casa, se hubiera muerto. Era difícil, claro. Difícil no solo en casa, en el círculo. Sí. Viste, porque antes capaz que seas actriz y seas una loca. No es así. No, no, claro. Pero bueno, antes era así, por lo menos en mi familia. ¿Te gustaba el cine, por ejemplo? Me encantaba. Vivía en el cine porque a mi marido lo conocí en el cine. Vivía en el cine. Vos sabés que yo ahora no me hables de cine que no sé nada. Pero bueno, pero te recordás. Por la televisión. Pero claro, pero recordás las películas de antes, los clásicos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, algún par de películas que te hayan gustado mucho, mucho. Bueno, en ese tiempo me gustaban tantas, todas argentinas. Claro. A mí no eran muchas de las películas extranjeras. Claro. Pero, viste, me enloquecía conocer en ese tiempo. Luis Antrimo. Claro. Me encantaba. Sí, sí. Te hablo de cuándo. Sí, sí, bueno. Y estrenaban todos los fines de semana algo nuevo, digamos. Sí, todos los fines de semana íbamos con una... Si salíamos de misa a las 11, sacamos las entradas porque antes sí que la gente iba al cine, estaba lleno. No es como ahora. Ajá. Pero dejé, pero me encantaba el cine, sí, me encantaba. Qué bueno. Y recordás alguna actriz, digamos, alguna mujer que te haya gustado mucho en el cine? ¿En el cine? Sí. Sí. Rita Haybo me enloquecía. Sí, me encantaba. Y Berta Lamarcki también. Sí. ¿Te acordás de Amelia Bense? ¿De Amelia Bense? Los ojos de Amelia Bense. ¿Cómo no me voy a acordar? Y Olga Subarri. Los ojos marinos del mundo, ¿no? Los ojos marinos del mundo. Olga Subarri, sí, no era tan linda, pero tenía una belleza, no sé qué, atrapada. O sea, más de una belleza interior. Interior. Porque era realmente muy solidaria con la gente y yo lo supe bien, ¿no? Vos estudiaste. Ayudó mucha gente, sí. Claro, vos estudiaste la vida de ellos. Sí, sí, un poquito, sí. Claro, claro. Sí, sí. Y actualmente en televisión, ¿qué ves? Y mucha política. Política. Política, sí, sí, bueno, lo que vemos todos. Lo vemos, no es que me encante la política, pero bueno, informarme nada más, porque no hacemos otra cosa. Bueno, y lo del teatro, volvemos al teatro. Sí. ¿Un día te invitaron o te sumaste vos? No, no, no. Al quedar veuda, al dejar mi casa, al dejar ese mismo año el trabajo, fueron muchas cosas. Claro. Vender una casa. Ya le era el esposo, primero de todo. Sí, sí, claro. Vender la casa y decidirme dejar el trabajo, fueron tres cosas muy importantes en mi vida, pero muy importantes. Entonces, ¿qué hice? Al entrar en el departamento, dije, no, yo no me voy a sentar en una silla esperando la muerte, tengo que hacer algo. Y empecé por, primero dije, me voy a anotar en los jubilados, acá el 27 de octubre, y voy a hacer un curso de memoria, que siempre es bueno, hasta ahora creo que estoy bien, pero viste, uno nunca sabe, siempre es bueno tratar de, 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 de... Estar activo, mentalmente. Estar activo, claro, y que no pase antes las cosas, tratar de... Prevenir. De prevenir, eso. Entonces, de ahí me gustó, me gustó, mucha gente linda, toda gente grande. No, hay gente muy joven, hay gente de 50 años que va, menos también. Este, porque mantiene la, la, la memoria activa, además que es hermoso, a mí me encanta. Ya me anoté, empiezo ahora el 12. Bueno, y este, y después me gustaba mucho el teatro, yo, si no, no, pero me gustaba, me gusta en realidad el teatro o teatro. No, la conocía tanto a Karina Arias, le tengo aprecio, no sé por qué, a través de tantos años que la escucho, digo, me voy a ir con ella. Que me quedaba a media cuadra. Yo estoy en Brancis, me quedaba a media cuadra. Ahora no, ahora no fuimos a la Casa de Cultura, no está más acá. Claro. Bueno, y me anoté, y me fue hermoso, porque también es un grupo de gente mayor, es un grupo de gente, este, linda, linda, y viste que toman mate, yo no tomo mate, pero ella toma mate, se llevan masitas, llevamos tortas, compartimos todo. Bueno, probá tu café y te voy a contar quién me dijo que sos una muy buena actriz. A ver. Tomá tu café. Bueno, me lo dijo alguien que compartió el escenario contigo, que es Helmut Pettersen, un día charlando en la calle, me dijo que estaba sorprendido por tu calidad interpretativa, que estaba, además, muy entusiasmado él con el teatro. Sí, 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 él también, sí, claro, él es mi esposo siempre, así, 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 así. Ah, también, claro. Claro, sí, es divino, que es muy buen compañero. Claro, y Karina Arias es muy contenedora, digamos. Eso mismo, pero vos sabés que todo, después tengo, está Marino. Alfredo. Alfredo Marino. Sí, sí, sí. Está, no me acuerdo cómo se llama, es que yo soy terrible, Fredes, el nombre no sé, Roberto. Ah, sí, sí, Roberto Fredes. Roberto Fredes. Sí, y eso que han dejado mucho, necesitamos, está Néstor, creo que es Rodríguez, Néstor es un hombre también maravilloso, muy, ¿viste? Es bueno, me encanta, me encanta. ¿Y qué otras cosas hacés? Y después voy al tejido, tejo. Ah, ¿al tejido? Sí, sí, me tejo cosas, no tanto, pero bueno. ¿Aprendés o ya venías de antes con el tejido? No, no, tejer tejía, pero no sabía darle forma, entonces esas cosas. Sí, voy con Laurita Chodi, que estuvo siempre, ella era, cuando tenía el programa, ella estaba siempre enseñando tejido. Sí. Entonces, bueno, ella ahora me invita a su taller y tejo. Esto, lo hacemos de todo. ¿Cómo fueron los ciclos de tu programa de televisión, del cual nuestro querido amigo Ariel Wolfgang algo tuvo que ver? ¿Cómo fueron los ciclos? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.